Señores pasajeros, señores pasajeros, hoy allá vamos, beckin' po' En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón, televisión y radio en tu bolsillo La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0 Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas arroba.market.cl Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas Justo a la hora en que todos los días nos ponemos en contacto Estamos iniciando este espacio informativo a través de Radio 45 Sur en www.radio45.cl Y también con nuestro medio asociado Radio Paraíso en frecuencia modulada Partimos de inmediato con la revisión de las noticias El consejero regional Gustavo Villarroel destacó lo que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo está haciendo en favor de muchos hombres y mujeres de la región que no tenían un oficio y que a través de cursos de capacitación hoy pueden certificarse y optar una mejor calidad de vida Esto lo dijo a propósito del término de una iniciativa donde por supuesto se contó con recursos del gobierno regional Bueno yo creo que primero es súper importante participar en estas actividades donde vemos que un grupo de amigas trabajadoras están recibiendo su certificado después de una capacitación importante En esta oportunidad en el tema de la deshidratación y conservación de frutas, verduras, hortalizas Pero hemos participado estos últimos años en varias capacitaciones donde efectivamente el CENSE está entregando una herramienta para que pueda haber un desarrollo personal, un desarrollo familiar, un emprendimiento Y tal vez no solamente un trabajo independiente sino que también para quienes son dependientes puedan mejorar su oficio, su profesión, su actividad laboral Pero que en definitiva a uno lo deja muy satisfecho el hecho de que con plata también del gobierno regional y del plan especial de zona extrema Hemos contribuido a fortalecer el trabajo que está realizando este Servicio Nacional de Capacitación, el CENSE Bueno el propio Gustavo Villarroel, consejero regional y militante del Partido Radical, por supuesto en un afán más político Criticó lo que ha señalado el sector de Chile Vamos a través de su representante Sebastián Piñera De pretender terminar con algunos de los cursos o algunos de los programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Esto fue lo que reflexionó en torno a esa realidad La idea es seguir trabajando mirándose adelante porque ha sido un programa exitoso A diferencia de quienes hoy día señalan de que tiene riego, de que estudios que no sé dónde han sido realizados Estarían señalando de que no son provechosos, que es una pérdida para el país, lo que me parece en lo personal un absurdo Si como cuerpo colegiado, como consejo regional en estos cuatro años hemos contribuido con aporte Es porque hemos hecho un estudio serio y hemos visto los resultados Por lo tanto, hoy día lo que aspiramos es a seguir trabajando en esa misma línea Y lo que es exitoso y que ha sido muy exitoso para nuestra región, lo podamos continuar Por lo tanto, la mirada y el llamado es a reflexionar y a señalar de que hoy día no podemos retroceder Yo creo que ahí cometemos riego La idea es avanzar Y en esta condición, digamos, el llamado es que efectivamente miremos hacia adelante para que sigamos trabajando juntos Hoy día nos depositó parte de la comunidad, ¿no es cierto?, su confianza para la labor que estamos realizando como consejero regional Creo que tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad Y allí es donde hacemos el llamado a que sigamos trabajando juntos Bueno, una de las mujeres capacitadas y certificadas por CENSE en esta actividad En la cual estuvo presente el consejero Villarroel es Cruz Millar Quien valoró precisamente estas herramientas que se le entregan a la mujer campesina Como es su caso, para poder desempeñarse mejor en la vida Para nosotros es muy importante las capacitaciones, sobre todo para las mujeres Porque estas son herramientas que nos sirven el diario a diario para nuestra familia, nuestros hijos El crecer, ya que no tenemos un cartón con que defendernos la vida Entonces son herramientas que a uno le van llenando de conocimiento De educación, porque nos educan Entonces ya podemos enfrentar la vida de otra manera Y en el campo, porque casi todas éramos del sector rural A nosotros nos sirve mucho Ya que con esto es un día a día de enfrentar la vida Y de poder lograr los objetivos que nosotros queremos educar a nuestros hijos Y mantener el campo, porque la tierra hay que trabajarla para poder salir adelante Como familia Bien, la propia Luz Millar dijo que si no se capacita a la gente de campo Se va a hacer más evidente el éxodo de las personas que viven en los sectores rurales Hacia la ciudad En cambio, dijo ella, mientras mejor se prepare Mejor se puede también mantener a la gente viviendo en el área rural Nosotros tratamos de hacer un aporte como mujeres Dándole las gracias al gobierno por el apoyo que nos presta cada día Como mujeres en estos cursos, en diferentes áreas Es algo muy importante para nosotros, el gobierno, el apoyo Las platas, en veces se gastan mucho más Pero para nosotros es importante Porque a pesar de eso es un granito que aportamos A tener una mejor calidad de vida en nuestro hogar Bien, pues cambiamos de tema y de la capacitación Nos vamos a una zoonosis Que son las enfermedades que los animales transmiten a las personas Una de las más prevalentes acá en la región de Aysén Es la hidatidosis Una enfermedad que lleva años instalada en nuestra región Y que hoy día está, por cierto, siendo combatida Con una serie de programas que financia el gobierno Y que se ejecutan en alianza con algunas instituciones Precisamente esa alianza con la Universidad Austral de Chile Permitió realizar hace pocos días un seminario Donde se abordó el tema de la hidatidosis Vamos a escuchar primero a la Ceremi de Salud Ana María Navarrete Refiriéndose a lo que se está haciendo Desde el punto de vista sanitario Para enfrentar esta realidad Hay una importante también visión Desde el Ministerio de Salud y desde el gobierno En facilitar recursos para trabajar justamente En todas las temáticas que este proyecto también incluye Que son tanto la prevención como la promoción de la salud Y muchas medidas que en el fondo facilitan La eliminación de la enfermedad Ojalá en su totalidad en los próximos años Esa es también una preocupación de gobierno Y es una preocupación pensando en la equidad Que queremos lograr para todos nuestros ciudadanos del país Poder tener en esta región Una disminución de una enfermedad importante Y con eso dar la misma situación de salud Y la misma calidad de vida Para todos los habitantes del país Quien también estuvo presente en este seminario Fue el Ceremi de Agricultura Horacio Velásquez Quien también brevemente se refirió a la importancia De generar acciones para combatir la hidatidosis Estamos muy contentos de que este seminario Pueda hacer los aportes Y ir actualizando lo que es la información Y el desafío es seguir adelante con estas acciones Y estas medidas que estamos proponiendo como gobierno Por su lado el experto argentino Oscar Jensen Se refirió también al abordaje que se ha dado en Chile Al tema de la hidatidosis Poniendo como ejemplo el caso de Uruguay Un país que ha logrado contrarrestar el efecto de esta enfermedad El único país que puede mostrar un programa exitoso En todo su territorio es Uruguay Es un país chico, con poca gente, pocos animales Y le han puesto un gran esfuerzo Porque ellos tuvieron muchas personas afectadas Y muchos niños afectados Eso, el tener chicos afectados Estimuló a las autoridades económicas Y del país a que tomaran la decisión en controlarla Hoy los técnicos, nosotros los que estamos acá hoy Tenemos el conocimiento y las herramientas necesarias Para controlar esta enfermedad Bueno y precisamente para poder controlar esta enfermedad Se ha puesto en marcha un programa de control de la hidatidosis Enfocada en la educación y en el control de los perros Suministrándoles, por cierto, todos los medicamentos Que se requieren para mantener a raya esta zoonosis Precisamente uno de los responsables Del programa que lidera la Universidad Austral Es el veterinario Gerardo Acosta Quien también se refirió a la importancia Del trabajo que se realiza en este ámbito Hemos enfocado principalmente en despacitar Fuertemente a los perros De zonas tanto urbanas como rurales Pero esta vez también estamos muy interesados En las zonas urbanas Microchipeo, esto viene Viene con la nueva ley también Detenencia responsable Y de esterilización para reducir la población de perros Pero esto es un paso Yo no diría primer paso Porque esto se viene trabajando en hidatidosis hace muchos años Pero sí, la idea es que esto continúe en el tiempo Y la gente tome conciencia de que Lo importante es prevenir esta importante enfermedad Bien, pues y de la hidatidosis Nos transportamos a través de la imaginación Hasta un centro de cultivo de salmones Ubicado en el sector del Fjord Aysén Que fue visitado por la autoridad Del Ministerio del Trabajo En este caso la Ceremi Rosana Valderas Un centro de cultivo Perteneciente a la empresa Blumar Donde pudo constatar en terreno Las condiciones de los trabajadores Que ahí se desempeñan La gerenta de recursos humanos De esta empresa salmonera Carolina Vega Se refirió a la visita realizada por la autoridad sectorial La política de la compañía Siempre ha sido una empresa de puertas abiertas Para nosotros es súper importante Que las autoridades nos conozcan Conozcan la forma que trabajamos Las instalaciones y el estándar Que tenemos para nuestros trabajadores Para nosotros es primordial Y todos los años tratamos de realizar Alguna visita en conjunto Con lo posible Varias autoridades presentes Y ahora felices que nos haya acompañado La Ceremi del Trabajo Y Armando Baeza Es un trabajador de la empresa Blumar Que se desempeña en un centro de cultivo Y también entregó su testimonio Respecto a las condiciones En las que se desempeña él y sus compañeros Es bastante importante Ya que así se van enterando De lo que es en realidad Este tipo de trabajo Que de pronto Hay muchos malos comentarios Sin realmente la gente Tener la información Necesaria Como ustedes pueden ver Acá tenemos bastante tecnología Se cuida bastante El medio ambiente Tenemos maquinaria Equipos que justamente Nos permiten ese tipo de Ese tipo de trabajo Y se nos pasó ese detalle Bien Vamos ahora a pasar a la política Siempre presente en nuestro informativo Porque hace pocos días Un grupo de dirigentes vecinales Se reunió con Alejandro Guala En su calidad de vocero Del comando de Alejandro Guillér Para brindar el apoyo De algunas unidades vecinales A esa candidatura Esto fue lo que dijo al respecto Alejandro Guala Tras reunirse con estos dirigentes El valor que tiene esto Es que son dirigentes Que son representativos De su junta de vecinos Y que han tomado la decisión De participar activamente En esta segunda vuelta Por sacar a Alejandro Guillér Como presidente de la república Entendiendo de que no da lo mismo Por quien votar La importancia que tiene esto Es que son actores Que no están vinculados Directamente con el mundo político Sino que son actores Que entienden Que este país Tiene que seguir siendo conducido Por quien va a proyectar Estas reformas Que hemos ido trabajando Con mucho esfuerzo Sobre todo en el ámbito De la educación Sobre todo en el ámbito De la constitución política Del estado Una de las dirigentes Que se reunió con Guala Fue Alicia Ramos Del sector El Mirador Quien instó A otras juntas de vecinos También A asumir una postura Con miras A la segunda vuelta presidencial Queremos que los pobladores Queremos que las mujeres Los hombres Los ancianos Los jóvenes Sobre todo Vayan a votar Porque estas elecciones Son muy importantes Porque tenemos que nosotros Chile tiene que cambiar Definitivamente Se están avanzando En reformas Y nosotros queremos Que esas reformas Se profundicen Queremos que nuestros hijos Vayan a la universidad Queremos que las viviendas Hayan más viviendas Para nuestros vecinos Para su familia Nosotros queremos Que la salud también Cambie O sea Nosotros los pobladores Somos los protagonistas Para que en esta segunda vuelta Tengamos un triunfo Con Alejandro Villar Gente que se sumó A esta cita Fue Sandra Vargas De la población Clotario Blest Que en al igual que Alicia Ramos Hizo un llamado A sumarse A este trabajo político Apoyando Esa candidatura presidencial Este comando Se formó Con dirigentes sociales A lo largo De toda la región De Aysén Estamos de punta a punta De Villa O'Higien Aysén De punta a punta Para nosotros Ha sido muy bueno De trabajar Con los dirigentes sociales Porque somos nosotros Que sabemos La necesidad de la gente La necesidad De lo que está faltando En nuestra región La necesidad De que Don Alejandro Guillé Como presidente Nos puede dar Por eso nosotros Como dirigentes Hoy día nos unimos A trabajar por Alejandro Guillé Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto Al 672-24-1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Y seguimos Con noticias El día lunes Se presentó Al nuevo Consejo Superior De la Universidad De Aysén Un referente Que tiene Una labor Fundamental En la toma De decisiones De la Casa De Estudios Estatal La rectora María Teresa Marshall Se refirió A la importancia Que tiene La conformación De este organismo Para el plantel De enseñanza Superior Tenemos un gran paso Hoy día Estamos muy contentos Ayer y hoy día Hemos constituido El Consejo Superior De la Universidad Este consejo Es el órgano De gobierno Más importante De la universidad Donde se van a tomar Las principales decisiones Ya sea de Reglamentos De plan de estratégico De desarrollo De sistemas de calidad De relaciones Internacionales De todo lo que sea Reglamentación formal De la universidad Van a pasar Por decisiones Con este consejo Por lo tanto Para nosotros Era un momento Muy esperado Muy necesario Para dar cada día Más transparencia Y más compromiso Con la región Sobre el desarrollo De la universidad La rectora María Teresa Marshall Señaló que El rol Que va a cumplir Este consejo superior Será fundamental Porque representa La mirada De muchos intereses Y opiniones Claro Nosotros estamos Definiendo con el consejo Una agenda de trabajo Donde va paso a paso Los reglamentos Por ejemplo Lo que se ha conversado Mucho en la región De constituir El consejo social De la universidad Y esas son decisiones Que vamos a ir tomando En conjunto con el consejo Y por lo tanto Hay que ir preparando Los documentos Darle tiempo A nuestros consejeros Que los elaboren Que los preparen Que nos aporten Etcétera Bueno Uno de los integrantes De este consejo superior Es el académico De la universidad De Chile Íñigo Díaz Quien junto Con agradecer El haber sido Nombrado Parte de este consejo Superior Señaló que La universidad Adicente Tiene un largo camino Por recorrer Pero muy promisorio Por cierto En materia de inserción En el circuito Universitario Del país Y también internacional Bueno Lo primero Es que Yo estoy aquí Formando parte De este primer consejo Superior Como representante De la universidad De Chile Como universidad Tutora Para la universidad Y para nosotros Con el profesor Herbé Es un orgullo Poder participar En esta En esta Iniciativa Yo llevo muchos años En la universidad Y nunca había estado En la formación De una universidad Y una situación Casi emocionante Que unido al hecho De que estamos En un entorno Maravilloso Hace que efectivamente Lo tomemos Con mucha esperanza Yo creo que Está Lo que yo me he encontrado Es un trabajo Y un compromiso Importante Por parte De los directivos De los profesores Con los cuales Hemos trabajado Por lo tanto Estamos muy esperanzados Es que esta universidad A diferencia De otras instituciones Que están aquí Esta universidad Es de la Patagonia Aysén O Aysén Patagonia No sé cómo ponerle Pero Estamos muy esperanzados Tenemos el compromiso A la universidad De Chile Seguir trabajando Con la universidad Aysén Hacer una hoja De ruta Futura En esta Fórmula O en este En este modelo Tutoría Para seguir ayudando Al desarrollo De la universidad Y como dijo Don Valdemar Tenemos que lograr Luego El nuevo campo Universitario Que lo fuimos a ver Ayer Y que es una maravilla Es una maravilla Y por lo tanto Tenemos que echar a andar Eso luego Así que yo estoy Como profesor De la universidad De Chile Muy esperanzado En que esta universidad Va a surgir Más rápido De lo De lo que pensamos Perfecto Y otra integrante De este consejo Superior Es la Médico Paulina Arriagada Ya se desempeña En el hospital Regional De Coyhaique Y en su calidad Profesional Del área También se integra A este referente Bueno Realmente Es como un sueño Hecho realidad Tener la oportunidad De ser parte De este consejo Ha tenido el privilegio De integrarlo Es algo Muy importante Y creo que El construir Universidad Acá Es realmente Algo que Tiene dimensiones Que todavía Estamos tratando De aterrizar Para esta región Se ha hecho Un trabajo Fantástico A solo Prácticamente Un año De funcionamiento Con alumnos Digamos Detrás de eso Hay varios años De preparación Creo que Estos días Con el consejo Nos ha hecho Ver Y proyectar Un poco Todo lo que ha dicho La rectora De Diferentes ideas Que tenemos Hemos hecho Un trabajo Muy coordinado A pesar de que Es la primera vez Que nos veíamos Muchos de nosotros Ha sido Un placer Trabajar Con estos Consejeros Realmente Creo que Es un lujo Tener estos Prevendos Consejeros Acá Tener aquí A don Valdemar También Como Representante De la región Y Que se ha Ha dado cuenta Perfectamente Si es que ha Si es que ha Bajado al sector Céntrico De Coyhaique Que hay mucha Actividad En torno al comercio Comercio formal Pero también Lamentablemente Mucho comercio Clandestino O informal Precisamente Para combatirlo Es que Carabineros Ha establecido Una alianza Con la cámara De comercio El comisario De la policía Uniformada Alejandro Morgenstern Se refirió A las acciones Que están desde ya Desarrollando Para evitar El comercio Ilegal Estamos con medios Motorizados De infantería Y montados Para ampliar La cobertura Preventiva En este sector En tal sentido Que es Importante Hacer alguna Sugerencia A la ciudadanía Tendiente A mejorar El consumo Y hacerlo En forma Más segura Por nuestra parte En reuniones Que hemos sostenido Con la cámara De comercio Con la autoridad Municipal Y entidades Sociales Acá de la comuna Se Escuchó Algunas demandas Respecto a la situación Que ocurre Con los comerciantes Ambulantes Con el comercio Establecido Que en algunas Situaciones Comete algún Tipo de Infracciones Que están Digamos Reguladas Por la normativa En la actualidad De tal manera Que es sugerir A las personas Que lo hagan Digamos El consumo Lo hagan Dentro del comercio Establecido Evitar De todas maneras El comercio Ambulante Que no está Permitido La infracción A dicha situación Actualmente Está sancionada Como una multa Y el decomiso De las especies De la persona Que efectúa Digamos En la vía Pública Tal rol comercial Es recomendable También que las personas Lo hagan Con productos Rotulados Tanto Sobre todo Los juguetes Que van a tener Los niños Productos eléctricos Con los cuales Adornan Ya que de una u otra Manera Pueden significar Un riesgo Tanto para la ciudad En el hogar También como para La salud De sus propios Miembros Bien Y el presidente De la cámara De comercio De Coyaique Roberto Brautigam También se sumó Las palabras Del comisario De carabineros Instando a los Consumidores Adquirir sus productos Solo en el comercio Establecido Para los consumidores A comprar en el comercio Establecido Porque nosotros Para nosotros Hoy día es muy importante Garantizar todos Los derechos Que tiene el consumidor Y creemos que La forma de hacerlo Es por medio Del comerciante Que está formalmente Establecido Que genera empleo Que paga sus impuestos De vivamente Y como es usual En esta época Para nosotros Siempre hemos visto Que llega gente de afuera A hacer comercio Comercio ambulante Ocupan las calles Sin permiso Y bueno La verdad Que en esta instancia También agradecer A carabineros de Chile Por medio Del mayor Que acaba De comentarnos Un poco más en detalle El plan de Navidad Segura De la gestión Que se está haciendo Desde carabineros Para garantizar Que todas estas épocas De fiestas De fin de año Y inicio temporal De turismo Sean lo más segura Para toda la gente Que consume la región Y que nos visita Bien pues Así es Importante este llamado Si uno compra En el comercio informal O ambulante O clandestino O ilegal Como le quiera llamar Se arriesga muchas cosas No solamente Que el producto Sea mal O sea falsificado Sino que incluso A actos delictuales Como se ha visto En otras ciudades Del país Y para los amantes Del básquetbol Este fin de semana Largo Hay actividad Porque la Unión Española A través de su rama Femenina Ha organizado un torneo En el que van a participar Cuatro elencos Dos de Coyhaique Uno de Aysén Y otro que viene Desde Osorno Carla Santana Que es jugadora Del equipo estelar De Unión Española Entregó antecedentes Sobre esta competencia Cestera Este es un campeonato Que se realizó Por tener las ganas De jugar Es un cuadrangular Que se va a realizar Ocho, nueve y diez De diciembre En distintos gimnasios Porque no pudimos Coordinar uno solo Está el día ocho En el gimnasio Unión Española Día nueve En el gimnasio Fiscal Y día diez En la escuela Vaquedán Equipos invitados Tenemos a Abay Deportaisen Son más o menos Quince jugadoras Incrita Osorno Con el equipo Renacer Doce jugadoras Incrita Y el Deportivo San Felipe Diez jugadoras Incrita Y nosotras De local Unión Española Damas ¿Cuáles son las expectativas Para este campeonato? La competencia Va a ser dura Porque son Equipos fuertes Invitados Todas con experiencias Grandes talentos Y nosotros Tenemos la expectativa De ganar Como equipo Estamos bien conformadas Nos consideramos Un equipo fuerte Y recién ganamos Un campeonato En el cual Se vieron los talentos De cada una Y Con todas las ganas De ganar este campeonato Que es nuestro Les repetimos entonces Mañana viernes En el gimnasio De la Unión Española El sábado En el gimnasio fiscal Y el domingo Finaliza este torneo En el gimnasio De la escuela Vaquedán Hay mucha actividad deportiva Hay rugby también En el Lodge Cinco Ríos Un campeonato De veteranos Donde participa Coyaique Los Antiguos Perito Moreno Caleta Olivia Comodoro Rivadavia Una gran cantidad De elencos De rugby Sobre los Treinta y cinco Cuarenta años Se van a congregar En ese lugar Entrada gratuita También Esto está en la recta Foitzik Para que si quiere sumarse No haga más que Ir Y estar ahí presente En esta competencia Y está la Copa del Lago Que se disputa Este año En Bahía Murta También Viernes, sábado y domingo Fútbol Allá en la Cuenca del Lago General Carrera Nos despedimos Como siempre Agradeciéndole su compañía A través